Música Para realizar este trabajo necesitamos Una tijera, dos vasos descartables de tecnopor, papel de desecho y cola sintética Lo que vamos a realizar es cortar el papel Arrugarlo es importante porque eso permite que el papel sea un poco más flexible En el momento de doblar y se pegue mejor a la forma del vaso Lo vamos a encolar muy bien, todo el papel bien 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 encolado Y ahora es bien encolado lo vamos a pegar en el exterior de uno de los vasos Y así vamos a cubrir todo ese vaso Una vez cubierto todo el vaso Cuando pegue traten de que el papel se adhiera bien y que no existan burbujas de aire Para eso también me puedo ayudar de un poco de cola sintética y para apretarlo como están viendo Para que quede bien adherido Se cubre todo Recuerden que este procedimiento es para hacer dos queros Entonces significa que tengo que hacer dos veces este procedimiento Es así como preparamos nuestro material para hacer nuestro queros ¿Para qué nos sirve hacer esto? Básicamente para que se refuerce el vaso de tecnopor Y pueda soportar la siguiente etapa Que va a ser la de diseño Es por eso que es necesario que el vaso esté reforzado con papel Para que soporte la presión que le vamos a hacer después Y ahí estoy cubriendo con cola sintética Para que se apriete bien todas las partes que hemos pegado Y luego de eso lo juntamos como un sándwich Y se peguen los dos vasos Así lo dejamos descansar para empezar a hacer el trabajo De eso hacemos dos O sea necesitamos cuatro vasos de tecnopor Bueno ahora pasamos a la parte práctica Como ya hemos hecho en la primera parte Hemos pegado nuestros vasos Reforzándolo con papel al medio para empezar a hacer el diseño Para eso cogemos un lápiz Y empezamos a hacer el diseño Ubiquen un punto donde quieren empezar Y empiecen a realizar un diseño Apretando el lápiz Como si estuviesen dibujando Como si estuviesen escribiendo Ese es el nivel de presión que utilizan Siempre Consideren poner Nuestra mano Que no está trabajando Que no está dibujando En la parte de adentro del vaso Para que sirva de sostén Cuando nosotros empezamos a dibujar Apretamos hacia abajo Entonces necesitamos Que la otra mano Controle la fuerza Para que no se rompa Nuestros vasos Y creamos nuestros diseños Sean abstractos Figuras geométricas O Hagan un diseño que a ustedes les guste Pueden copiar también De los De los cleros Del incanato Que hay en imágenes Y así van diseñando Todo su Trabajo Y los dos vasos Son iguales O muy parecidos No hay problema Con la simetría exacta Por ahí Hay alguno Que va a quedar asimétrico No hay ningún problema No se va a notar Si no Esto cuando ustedes Lo hagan notar Así que no se preocupen Si quieren tomar la regla Para medir Y dividir por áreas Bien Si no Lo pueden hacer al ojo También Una vez que tengan El vaso El clero Ya todo diseñado Vamos a pasar a pintar Y para pintar Vamos a utilizar El rojo El amarillo Y el negro O sea Un naranja Y un poco de negro Coloquen siempre Con la sintética Desde la primera Y ahí yo no le he puesto Pero coloquenle Con la sintética A su mezcla De tal manera Que eso va a ayudar A que se muerda Más fácil Sobre el tecnopor Y va a proteger Y va a dar Una especie Como de brillo Tipo barniz A su trabajo Así que coloquenle Con la sintética Una vez terminado De pintar Con este seco Ya está listo Para poder apreciar Pinten la parte interna También del vaso Yo no lo he hecho En el video Pero pinta La parte interna Recuerden que son dos vasos Una vez que los acaben Les toman foto Y esa foto Lo suben a un Word Y ese es su trabajo Yo no conseguí Vasos de plástico Así que para los que Tienen el trabajo En vaso de plástico Que quieren realizarlo Porque no han conseguido Vaso de tecnopor Pueden tener Esta salida Utilizar un vaso de plástico Traten de conseguir El más liso posible Que no tenga Que no tenga Mucho pliegue Porque siempre Los de plástico Tienen muchos pliegues Y pintarlo Ya sea con pincel Ya sea con una motita De esponja Pintarlo de color café O negro Me recomiendan Que fuese café Que es el color Que estábamos utilizando Para Para el otro Quero Hecho de vaso de tecnopor Entonces Mezclen amarillo Con rojo Y algo de negro Y les va a salir Una especie de café O marrón Un tipo de madera Si quieren hacerlo Un poco más claro Y ahí el color De madera O el tipo de madera Que quieren hacer No hay problema Veteado Si es posible Sería bonito Bueno Para el caso De la construcción Una vez pintado Una capa Pueden tal vez Dar una segunda Como están viendo Yo no he dejado Que seque completamente El vaso Pueden hacerlo en seco Que es lo más recomendable Porque es más cómodo Hacerlo cuando esté seca Ya la pintura Y empezar a pintar Empezar a rascar Al rascar Voy a empezar a extraer El material Que estaba debajo La témpera No se llega a pegar Del todo Sobre el Sobre el plástico Entonces se sale Al rascarlo Se va saliendo Esa es la idea Ese es el juego A eso lo llaman Es grafiado Así que si quieren Conocer esa técnica Ahí la van a conocer Y van dibujando El diseño de Tokapu Como llamo El diseño Sí El diseño de Tokapu Que estaban realizando Y son abstractos O si quieren realizar Otro diseño Pueden hacerlo también Igual que con Con el de Tecnopor Y hacen sus dos vasos Sus dos queros Los terminan Les toman foto Los suben a un Word Y esa es la forma Como presentan su trabajo En caso de que quiera Corregir La ventaja De que si me equivoco En alguna línea En la témpera Puedo utilizar Otra vez el pincel Y golpetear Y tapar Las partes que han quedado Blancas Y continuar trabajando Esa es la ventaja Entonces espero Sus trabajos La ventaja Y la ventaja Esa es la ventaja